¡Fuerte! ¡Y ahora si ya es calzado, uno malo arriba, ¿quién tiene ganas de pasar los violes a voces? ¡Este pasa que no voces! ¡Este pasa que no voces! ¡No vamos a tener, no vamos a tener un depredatorio a todos esos fulmoneros y fulmoneras! ¡Que tiemblen el suelo, todo el mundo saltando! ¡No vamos a tener, no te invadir! ¡No fui valer, no vamos a tener divertido! ¡Porque no tener, no te invadir como es! ¡Lá no tem mole, nem da D.L. ¡Para subir aqui no bote, é un opzame! ¡No tem mole, no esércitos, porque duro e catene! ¡Seu tomas, no canto, no te invadir os meus! ¡No vamos a tener, no me invadir a de Dios! ¡No vamos a tener, no te invadir! ¡En changes que no tiene, no te invadir相 con la mean! ¡Para subir tu aluna, y no tiene, no! ¡No vamos a tener, no te invadir a de Dios! ¡No vamos a tener, no te invadir! ¡No vamos a tener, no te invadir! ¡Suscríbete al canal!